Amiga FIFA, te presento a una de mis mejores selecciones, quien es campeón de las últimas dos Copas Américas y del último Mundial, ganando a todos sus rivales con su poderío ofensivo. ¡Vamos conmigo, carajo! Ahora es turno de la UEFA. ¡FIFA! Te presento a mi mejor selección, quien fue campeón invicto de la Eurocopa, venciendo a cada uno de sus oponentes con su propia mano. Ahora es turno de CONCACAF. Les presento a la mejor selección del mundo. ¿Quién es campeón de doce Copas Continentales? ¡E hizo añicos a las mejores selecciones en el mundo! ¡Con los mejores! ¡Ay, vení para acá! ¡Con los mejores jugadores que puede dar cualquier país! ¡Y así logró consagrarse campeón de muchísimos mundiales! ¡Mentira! ¿Qué dijiste, chingada madre? ¡México es la mejor selección! ¡Ey, amigo! ¿Te gustaría colaborar con mi canal? ¡Ey, señora! ¡Pasa que YouTube no me monetiza más! ¡Ey, capo! ¡Ey, capo! ¡Te estoy hablando! ¡Me da asco! ¡Ey, YouTube! ¿Por qué no me monetizas más? Lo siento, señor, no se admite numeros, pero usted no cumple con la política de monetización de YouTube. ¡Me vas a monetizar el canal, gusano estúpido! ¡O te voy a matar! ¡Los voy a matar a todos! ¡No, amigo! ¡No te preocupes! ¡Nosotros te ayudamos! ¡Oh, muchas gracias, muchachos! Muchas gracias a todos por su apoyo. ¡Oigan, ¿para qué es esta eliminatoria? Esta eliminatoria es para entrar al Mundial de Norteamérica 2026, donde se enfrentarán los mejores equipos de todos los continentes para ver quién es el mejor del planeta. Bien, Chile, entonces yo voy a intentar entrar. ¡Sí, yo también! Adelante, Uruguay. Bienvenido al Mundial 2026. ¿Qué tan bueno eres? ¿Qué tan bueno soy? ¿Qué tan bueno soy? ¡Yo me enfrenté a Francia en la final de la Copa del Mundo! ¡Ja, ja! ¿Y qué con eso? ¡Le di una paliza! ¡Oh, pase, por favor! ¡No lo quiero hacer esperar! Bienvenido al Mundial 2026. ¿Qué tan bueno sos? ¿Qué tan bueno soy? ¡Ya! ¡Wow! Bien, ¿alguna otra duda? No, por favor, Venezuela, puedes pasar. Nos vemos adentro, chilecito. Vos no vas a entrar ni a palos. ¿Cómo que no voy a entrar? Si soy bicampeón de América. Además, la fecha pasada perdí 3 a 0 y solo lloré por 20 minutos. Esta eliminatoria es muy dura para ti. Deberías ir a jugar en aquella... ¿La eliminatoria de los pequeñines? ¿Estás diciendo que deberías jugar en la eliminatoria de los pequeñines? Sí, no tengo dudas que deberías jugar ahí. ¡Ay, qué mierda están haciendo! ¡Muy mal! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh!